Alpagu había matado a Balamir y Cholpan con su ataque. Alpagu continuó con sus ataques para intimidar. Batuga, por otro lado, era mucho más ambicioso después de perder a su tía Colpan. Batuga ahora se ha convertido en el Tekin del Dakkanate, reemplazando a su tía Cholpan. Batuga literalmente comenzaría la guerra contra Alpagu. Akis, por otro lado, persiguió solo una cosa, a pesar de todas las pérdidas que sufrió. Akis tenía que encontrar a su madre. Akis atacó a Ulueze y sus seguidores y Akis quería obtener información. Es posible que Akis finalmente haya encontrado lo que estaba buscando. Akis parecía haber encontrado a su madre. Ya había llegado un nuevo actor a la serie. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias.